Mañana jueves, primero de diciembre, comienza a funcionar en la ciudad el nuevo servicio público de transporte. Uno de los actores en este sistema es precisamente la universidad. La universidad siempre ha tenido una posición activa y de nuestra parte muy satisfactorio de estar trabajando con el tema transporte público, así lo planteamos claramente al inicio de la reunión. Por eso también creímos necesario venir a dialogar, como lo hemos hecho siempre, donde ha estado presente la universidad a través de sus autoridades, ha estado presente la Federación Universitaria y el gremio docente. Ya se han visualizado algunos cambios respecto del reglamento por internet que se van a poner en marcha a partir del día de mañana. ¿Habrá cambios sustanciales en cuanto a la llegada de los micros a la Universidad Nacional del Recuerdo? Bueno, nosotros hemos hecho foco en la totalidad del sistema, de que haya un cambio no solamente en la frecuencia sino también en la distribución territorial y entendemos que uno de los actores centrales de la utilización del servicio público es precisamente la universidad a través de su estudiante. En eso no solamente se ha diagramado la ciudad pensando en eso, sino también en la universidad concretamente donde se ha establecido un ramal directo que viene desde el centro de transbordo, que es la plaza, hasta la universidad, por el puente Avella, ida y vuelta con una frecuencia que va a rondar menos de 15 minutos y que entendemos que va a ser de mucha utilidad. Marcelo, también es importante esto del estudiantado que ahora viene al receso, luego habrá mayor cantidad de estudiantes. ¿Ustedes van a conformar una mesa entre todos los actores que estuvieron presentes hoy en la reunión? Bueno, el compromiso es hacer un seguimiento, nosotros sabemos que todo puesta en funcionamiento de un nuevo sistema, no es simple, estamos terminando el año, pero estaba el compromiso por un lado de ponerlo antes de que finalice y también como ya para que empiece a funcionar en esta época que no hay mayor afluencia de estudiantes y de pasajeros porque ya está entrando en la época final del año, nos va a permitir ir haciendo los ajustes que sean necesarios, y en eso la universidad, a través de su autoridad, ha marcado claramente, como siempre lo viene haciendo, la predisposición para que vayamos revisando los aspectos que sean revisables y charlando aquellos que se puedan modificar, ya sea corto, mediano o a largo plazo.